Gregorio Peces Barba, que hacemos cada cuatrimestre aquí en el campus de Colmenarejo. Hoy contamos con la presencia de Javier Romagnac y vamos a hablar sobre máquinas y derechos humanos. Bueno, Javier, lo presento muy brevemente, es sobre todo un amigo y una persona con la que compartimos inquietudes. Le conocí hace mucho tiempo, lo voy a contar, en una conferencia hace años que yo daba sobre discapacidad en la universidad, casi de las primeras veces que me puse a hablar sobre discapacidad y en mitad de la conferencia un señor así levantó la mano allí al fondo para interrumpirme, cosa que ahí en la academia era como decirme, esto es interrumpir a mitad de la conferencia, esto es inadmisible. Lo hizo Javier muy bien y para corregirme sobre todo la manera en la que me estaba refiriendo a la cuestión de la discapacidad. Bueno, desde ese momento, pues la verdad es que hablamos amistad, hemos compartido proyectos y, sobre todo, bueno, centrados en cuestiones que tenían que ver con derechos y discapacidad y, últimamente, pues también nos hemos juntado pues para hablar sobre tecnología, ciencia, derechos humanos y, bueno, tenemos ahí una serie de proyectos, vamos a hacer un seminario sobre derechos, ciencia y tecnología, sobre derechos, ciencia y tecnología y algo así también escribiremos sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo le quiero agradecer que esté aquí, la verdad es que desde que montamos el seminario pues nos ayuda viniendo al menos una vez al año, ¿no? pues para contarnos alguna cosa que siempre son de interés y eso, pues nada, agradecerle un poco lo que, como sabéis, esto va a ser una intervención de los dos, ya veremos cómo sale. Es un experimento. Es un experimento, nunca lo hemos hecho, pero, pero bueno, un poco lo que vamos a desarrollar pues es lo que tenéis ahí, la rebelión de las máquinas y la revolución de los derechos humanos y, sobre todo, por lo menos, al menos por mi parte, lo que más van a ser son preguntas que no, que no, que no, certezas. Y ya cuando quieras, Javier, adelante. Bueno, no me presento porque el que quiera la presentación la tenemos en el vídeo de la vez anterior, que es la de genética, que ya hice una presentación, o sea que vamos directamente para cualquier referencia, esto es como una continuación de aquella conferencia de hace un año más o menos sobre nueva genética y derechos, la nueva genética, ¿no? Sí, la nueva genética. Eso es. De hecho, luego recuperaré tres cosas que dije entonces para que podamos centrarla. Bueno, el título de la rebelión de las máquinas y la revolución de los derechos humanos es un poco futurista, está basado en ciertas cosas que están pasando, hay muchas películas de ciencia ficción y vamos a empezar con, en el año 1968, Martin Luther King habló de las tres revoluciones que estaban en marcha entonces, ¿no? Leo solo una negrita, una revolución tecnológica con el impacto de la automatización de la cibernética, una revolución en armamento con la aparición de las armas atómicas y nucleares y además una revolución de los derechos humanos con la explosión de libertad que tiene lugar en todo el mundo, ¿vale? Entonces, esas tres revoluciones que estableció Martin Luther King, me gustaría que os fijárais en el color del hombre de la foto, esto es importante, que hablaba de que estas tres revoluciones estaban en marcha, él se sentía más comprometido con la revolución de los derechos humanos, la parte de la energía atómica la vamos a dejar porque acabamos de celebrar la aniversidad de Chernobyl, o sea, la energía atómica ha tenido muchos peligros y lo sigue teniendo, no es el ámbito de esta conferencia, pero eso es una tecnología que es muy peligrosa, pero que la usamos y que luego nos llevamos a la cabeza, que es Fukushima, pero nos llevamos a la cabeza luego, que es cuando vienen los efectos de utilizar la tecnología. Y la revolución tecnológica o cibernética, que es la que está en marcha poderosamente y sobre todo silenciosamente, y es la que más nos centraremos, y luego la revolución de los derechos humanos, cuando llegamos a la parte de los derechos humanos, Rafa hablará y luego volveré a hablar yo. Como filmografía tenía un montón de películas, pero me di cuenta, viendo la conferencia, me dejó el Patricio que la gente no sabía ni siquiera Matrix, espero que Terminator por lo menos le suene a todo el mundo, que me quedé impactado, que no conocían Matrix, yo tenía un montón, les he borrado todas y he dejado esta, porque tiene como ocho películas o algo así, no sé cuántas van, Terminator 1, 2, 3, 4, 5, y el escenario de esta película es Skynet, que es una red que se vuelve inteligente y controla y controla todas las máquinas, y se revolucionan contra los hombres, es la guerra entre los hombres y las máquinas, mezclado con el tiempo, que viene para arriba y para abajo, como quieren venir desde el pasado, vienen máquinas superinteligentes, que quieren matar al que se revela, para que las máquinas puedan triunfar, es decir, esto es un escenario distópico, que casi todos los escenarios de la crisis, no utópicos, sino distópicos, a qué nos enfrentamos en el futuro, y cómo puede llegar un nuevo momento, en que las máquinas se rebelen contra nosotros, y de alguna manera, qué pasaría entonces. Para que lleguemos a que las máquinas se rebelen, necesitamos que existan máquinas conscientes, que tomen esa consciencia, que es un proceso conocido como la singularidad, que llegue a la singularidad, los que no sepáis es un concepto conocido en el mundo tecnológico, en el que las máquinas no solo serán conscientes, sino que serán creativas, es decir, superarán la inteligencia humana, ese es el escenario al que hay que llegar. Para eso, hay varias opciones, máquinas solo, solamente redes, o una mezcla de lo humano y la máquina, el cíborno, ¿vale? La mezcla de la integración de la tecnología del carbono, con la del silicio, es decir, en el principio, en la base son esa, a ver cómo las mezclamos, cómo se mezclan, para dar lugar, hombres-máquina, máquinas-hombre, y de alguna manera, conseguir un escenario, porque los terminators son máquinas-hombre, y hombres-máquina, ¿no? Además, hará falta que lleguemos a una inteligencia artificial fuerte, es decir, en el mundo de desarrollo de la inteligencia artificial, que está de moda ahora, porque por fin una máquina consiguió ganar algo al campeonato del mundo, los sistemas de inteligencia artificial son cada vez más y más poderosos, Watson, que es el que gana concursos de televisión, o sea, que estamos empezando a tener escenarios de inteligencia artificial cada vez más fuerte, no todavía lo que se conoce como inteligencia artificial fuerte, pero es una inteligencia artificial que hace cosas que nos sorprenden a los humanos, ¿vale? que creíamos que eran cosas que solo los humanos podríamos parecer, ¿no? A todo esto tenemos que unir el Big Data, que es la red, todo el conocimiento de minería de datos, de gran cantidad de datos que están a disposición de las máquinas, y de nosotros, pero las máquinas son más eficientes con ellas, el campo de la robótica, que Rafa ha trabajado desde el punto de vista de derechos humanos, la nanotecnología, y luego aquí podríamos añadir toda la biotecnología, que viene con toda la genética, la nueva genética, etcétera, es un montón de cosas que están pasando en ciencia y en tecnología, que podrían dar en un lugar, a un futuro, a la futura, es al revés, la que las máquinas tomen conciencia, de hecho ya hay máquinas que no sabemos por qué funcionan, toman decisiones que no sabemos por qué son así, pues que llegamos a perder el control. Es previsible que el desarrollo científico-técnico siga evolucionando cada vez a un ritmo mayor, sobre todo, yo creo que más el desarrollo tecnológico que el científico, porque el científico es un poco más complicado, y lo que tiene que ocurrir es que haya un despiste ético y social, que ya está ocurriendo, es decir, que con esto no estemos todos emocionados, emocionados, y cuando llegue el momento ya sea tarde y no tengamos el control de las cosas. De hecho, las máquinas hoy en día no nos dominan, pero nos amenazan. ¿Veis los titulares en los periódicos? No sé cuántos millones de puestos de empleo se perderán por la automatización, por los robots quitarán tantos millones de empleo. De alguna manera ya no hará falta gente que tome decisiones en bolsa, estos son titulares de hace muy poco, porque las máquinas van a tomar todas las decisiones de inversión. Entonces todo esto nos lo cuentan, como mola, como mola que al final las máquinas puedan hacer todo, y si solo decimos como mola y no empezamos a reflexionar a dónde nos lleva eso, estaremos con una anestesia del enamoramiento de la tecnología y no estaremos reflexionando alrededor de lo que implica. A todo esto hay que unir una poderosa corriente filosófica, que es, o sea, esto no son solo científicos que están por ahí, sino hay gente que está haciendo reflexiones filosóficas alrededor de estas cosas, que son tres, que yo en la conferencia anterior hablé del poshumanismo igual a genesia, que es la simplificación que hice entonces, y gracias a la oportunidad que me ha dado Rafa de profundizar, he desgranado un poquito los diferentes ramas del transhumanismo. Ahí tenemos tres ramas distintas, que son la que yo llamamos social, entre comillas, que para mí es la más peligrosa, que son Bostrom y Sabulescu, que están trabajando sobre todo en la mejora de lo humano. Hubo una conferencia de Carlos Lema sobre la mejora de lo humano, pero no solamente la aproximan tecnológica y científicamente, sino que además la aproximan filosóficamente de una manera muy poderosa, que está muy bien razonada, y que a mí me parece muy peligrosa. Luego tenemos otra rama, que es el tecnooptimismo de Ray Kurzweil, que se basa en el crecimiento infinito y infinito de la tecnología y exponencial, es decir, que cada vez la tecnología va a ir a más y a más y a más y a más, y podemos ir mucho más rápido hacia esas cosas. Y tiene otra concepción, que es que la evolución, esta es una concepción más filosófica, la evolución está al servicio de lo humano. Parece ser que todo el universo ha estado al servicio de que naciéramos los seres humanos si fuéramos los seres superiores, y ese es el camino inevitable a seguir gracias a la tecnología. Y luego está el modelo liberal, o lo que llamo yo el transhumanismo liberal, que es de Isvan, que por cierto, Isvan lo conozco gracias a David, que nosotros hemos tenido un debate muy intenso, una lista de correo que se llama IP, a todos los hiperos y hiperas que han participado en el debate, les agradezco el conocimiento que yo no tenía, me ha llegado. Entonces, Isvan parte de una idea que es que tenemos que ser inmortales, y vamos a ser inmortales, y si no lo somos es porque no lo queremos, porque el vicepresidente de Google ya ha afirmado que si no viven unos 500 años ya es porque no queremos. Entonces, su opinión es parecida a la de Kuzma, que vamos a ser inmortales y omnipotentes. Y esto, él ha montado en Estados Unidos un partido transhumanista, y de alguna manera propone todas estas ideas, y que además esta es la causa que debemos seguir. Y luego a todo esto tenemos que decir la corriente cíborg, que esta sí que mola mazo. O sea, todo esto de humanos más más, y todo aquí los robots, las máquinas. Tengo que decir que yo soy un cíborg, pero cutre. Entonces, he descubierto con el tiempo que hay cíborgs que molan, que son los cíborgs ahí como Robocop y todas estas cosas, y el que se pone ahí, el que quiere ver las cosas a color, hay molones, y lo estamos los cutres cíborgs, que somos gente que vivimos integrando la tecnología del carbono, con el silicio, que es mi silla de ruedas, pero es cutre. Porque, claro, uno espera que realmente la cosa te lleve a más, pero que te va una puta silla de ruedas, esto es tremendo. Entonces, la corriente cíborg mola mazo, pero no todos los cíborgs molan, ¿vale? O sea, que de alguna manera, esto además se mete en campos de arte, de la tecnología con el arte, y proponen un nombre distinto, es muy interesante. Profundizo un poco brevemente en Bostrom y Saulescu, que no sé si hablaras un poco de Saulescu, que es lo que yo considero la parte más... O sea, estos dan por supuesto que la selección genética, esto por supuesto hay que hacerlo, estos son los hederos directos de Huxley, ¿vale? Los hederos directos del tarwinismo social, de alguna manera, está claro que hay que mejorar lo humano para hacerlo bien, la bioquímica ya nos está ayudando, y iremos a más y iremos a más, por un lado en la bioquímica, y por otro lado iremos a más a la superinteligencia, habrá máquinas mucho más inteligentes, que además tendrán conceptos morales, ¿vale? Y poneremos esas máquinas a pensar por nosotros, y ellas serán las instituciones de pensamiento que gestionarán la moralidad. Su objetivo fundamental, como todo consecuencialista o utilitarista, es la disminución del sufrimiento y la maximización de la felicidad, ¿vale? Y son, evidentemente, son gente muy buena y razona muy bien. Las instituciones gobernadas por una superinteligencia tendrán en cuenta todas las corrientes morales, un papurri de... Metemos los papurri de corrientes morales, las formalizamos y las dejamos que interactúen y que aprendan a aprender, etcétera, etcétera. Y su propuesta social fundamental, porque lo que voy a analizar aquí son las propuestas sociales. El transhumanismo habla mucho de cómo va a ser el hombre o la mujer, ¿vale? Pero a mí me interesa más, que también lo dije en la conferencia anterior, es qué tipo de sociedad queremos construir. Entonces, aquí tiene una parte de distribución, queremos una sociedad en la que haya más redistribución de la riqueza, ¿no? O sea, me preocupa cuáles son sus propuestas sociales. Es decir, no tanto si vamos a tener un superhumano, sino todos estos superhumanos en qué sociedad va a convivir y qué parámetros va a tener, ¿vale? Las propuestas del transhumanismo liberal, de soltanisman, son, pues, divulgar la cultura favorable a la ciencia y a la razón, como si esta fuese una cultura neutra, facilitar la educación gratuita, esto lo he sacado del propio Partido Liberal en Estados Unidos, ¿no? Promocionar libertad morfológica y hacer del cuerpo cada uno como quiera, que puede ser un cíbor, un no, un cíbor, un semisíbor, un metacíbor, un algo cíbor, lo que sea. Poner especial frente a las soluciones verdes para hacer que el planeta sea más rico y más sano, apoyar el desarrollo de la renta básica universal, de nuevo redistribución de la riqueza, ¿vale? Trabajar para usar la ciencia y la tecnología para eliminar todas las diversidades funcionales, discapacidades, de los humanos, ¿vale? Esta la he puesto en negrita porque es mi tema favorito, pero no vamos a trabajar mucho. Tiene unos ciertos tintes de algo conocido, ¿vale? Véase la eugenesia nazi, que el objetivo era el mismo. O sea, el objetivo no es malo en sí mismo, ¿no? Otra cosa es qué pasa cuando empiezas a hacer el objetivo. Y luego, muy interesante, dedicar el dinero de las guerras a luchar contra el cáncer, las enfermedades del corazón, la diabetes, etcétera, etcétera, y a montar universidades de alguna manera. En vez de hacer guerras, hacer universidad, ¿no? Haz conocimiento y no la verdad. Son propuestas muy interesantes en general, aunque con esta en concreto tengo muchos problemas, y además la propuesta 6 es incompatible con la libertad morfológica, la 2, la 3, ¿vale? Porque si la libertad morfológica es cada uno, pues, tío, también habrá que hay gente que prefiere ser sorda, que prefiere ser de otra manera, ¿vale? Las propuestas del transhumanismo, del tecnooptimismo, vienen de Kurzweil, ¿vale? Y entonces él ha montado una universidad en Estados Unidos con gente de Google, ha montado la universidad que es la Singularity University, la universidad de la singularidad, y me he mirado a ver qué es lo que proponen como temas de estudio y de avance, ¿no? Y entonces en esa universidad trabajan en temas de educación, en temas de energía, medio ambiente, alimentación, salud, pobreza, seguridad, el espacio exterior, muy interesante, esta es una propuesta interesante, aunque la ONU tiene una sección para espacio exterior, por cierto, y el agua, o sea, que de alguna manera tiene unas fuertes connotaciones sociales y Kurzweil en concreto, además, es un tipo que ha trabajado mucho en apoyo a la diversidad funcional, tiene muchos productos para personas con diversidad funcional, es decir, que su visión es completamente tecnológica, no es ética, no le da muchas vueltas, sino que él cree que la tecnología va a ir y como esto va a pasar, pues, tenemos que trabajar, ahí sí, en mejorar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, puestos a analizar todo lo que proponen los transhumanistas, lo fundamental para mí, desde mi punto de vista, es que, siendo gente que va, que propone ser muy racional y que parte de unos principios científicos adoptados y que, además, de estos inevitables, son incoherentes con nuestro conocimiento científico actual, es decir, no proponen un conocimiento científico distinto, sino que, dado el conocimiento científico actual, sus propuestas son incoherentes con las bases que conocemos hoy, no digo yo que mañana no cambien, digo que las que conocemos hoy no son compatibles con lo que dicen. No conocemos nada que crezca infinitamente, entonces, la tecnología va a ser complicado que crezca infinitamente, porque si no ha habido nada en el universo que vaya a crecer infinitamente, es muy improbable que haya algo que crezca infinitamente, ¿vale? Hasta donde sabemos, todo el universo nace y muere, ¿vale? Entonces, es bastante, es incoherente decir que los seres humanos vamos a vivir para siempre si en todo el universo no ha habido nunca nada jamás, quizá el propio universo, y ni siquiera estamos seguros de ellos, que no haya muerto, ¿no? O sea, no está claro si el universo morirá o no, pero planetas, estrellas, galaxias, etcétera, nacen y mueren, ¿vale? Entonces, tener un concepto de inmortalidad asociado a lo humano como si este fuese, como, o sea, todo el universo ha sido para que seamos nosotros, me parece, por lo menos incoherente. Yo no digo que no acierten las cosas que proponen, porque aceptarán en unas y se equivocan en otras, y es más probable que pasen muchas cosas que además no conocemos y que serán muy buenas o muy malas, ya lo veremos, ¿no? Y luego parten de una premisa muy fundamental que es que los seres humanos somos racionales. Los economistas han tenido una teoría del mercado eficiente durante 20 años pensando que la economía se basaba en tomas de decisiones racionales. Les ha costado 20 años darse cuenta de que los seres humanos no somos racionales, sino que tomamos decisiones y no sabemos por qué. O sea, que somos más bien gente emocional y que al final la economía va con las emociones de la gente y con la psicología, no con un mercado eficiente en que si invierto o ganaré, así que hay un campo de la economía que es paralelo a este que ya tiene demostraciones ciertas de que no estamos acertando en el camino. Y luego hay un pequeño detalle importante para que las máquinas tomen conciencia que es que no sabemos lo que es la conciencia. Hay muchas teorías sobre lo que es la conciencia pero no había acertado con cuál es la conciencia, no sabemos lo que es. Entonces, a mí se me hace raro, yo no digo que no pueda pasar, que ocurra que las máquinas adopten algo que no sabemos ni lo que es. O sea, que acaben siendo algo que no conocemos. Entonces, yo fascinado por estas incoherencias de muchas propuestas que parecen muy razonables, que son incoherentes con el propio, o sea, gente racional que toma, que hace propuestas que me parecen muy poco coherentes con las bases de las que parten, me puse a pensar y a leer, dice, y leí un libro muy interesante que se llama Las alas y la ilusión, por esto lo he puesto el título, que habla de que los humanos necesitamos tener la ilusión. Es necesario, necesitamos, es el motor de nuestra vida. Somos incoherentes y creemos en lo que nos gustaría creer, creemos en lo increíble porque estamos programados así como especie, ¿vale? Es un mecanismo biológico evolutivo imprescindible para la supervivencia porque en el momento que tomamos conciencia de la muerte, pues vaya a ser de su madre, y dice, joder, nací para morir, pues vaya chungo, ¿no? Entonces, pues una especie que ya dice, pues ya para qué voy a morir, pues se reacciona y genera una ilusión que es la que le mantiene a la especie. Y esa ilusión se convierte en cultura y esa cultura genera la ilusión y de alguna manera mirad lo que pasa con los políticos, O sea, que parece que siempre nos van a prometer y siempre fallan y siempre estamos en lo mismo, pero la gente no deja de tener ilusión con que este político va a hacer lo que dice, y dice, pues no ha ocurrido nunca, pero no importa, nosotros somos incombustibles al desaliento y necesitamos esa ilusión que contribuye y es un ciclo, cultura-ilusión, cultura-ilusión que está lleno de mitos que se acaban metiendo en nuestra vida y había un artículo muy bueno de los mitos que nos viven, o sea, vivimos mitología, vivimos mitología constantemente, pero es más, necesitamos mitología, pues si no tenemos ilusión no hacemos nada, y esa ilusión siempre es preferible afrontar la realidad, es decir, que es un mecanismo de defensa que nos permite sobrevivir, no como persona, todos somos incoherentes, en el libro este decía, además nuestro cerebro está preparado para pensar una cosa con el cerebro en el óvulo izquierdo y otra con el izquierdo de derecho y puedes ser perfectamente incoherente tú mismo y estar perfectamente, desconocer que eres absolutamente incoherente y me reconozco en esa incoherencia que cada uno tenemos en el cerebro en los dos lados, o sea, que biológicamente estamos preparados para la incoherencia, necesitamos la incoherencia y de alguna manera siempre es mejor la ilusión, ¿vale? Y aquí le toca a Rafa porque aquí ya hemos llegado, creo que más o menos hemos cumplido mi tiempo, porque mi objetivo era analizar las propuestas éticas del transhumanismo y ver por qué todo el mundo cuando habla de esto dice, tenemos que alcanzar un nuevo acuerdo ético mundial, ¿no? Habrá que ponerse de acuerdo en principios éticos para que la revolución de las máquinas no llegue, los peligros, yo dije, joder, qué curioso, hay un consenso ético que lleva 70 años funcionando mal, muy mal, imperfecto, imperfecto, que es el sistema de derechos humanos, que no es un consenso ético, es la plasmación de un consenso ético mundial, ¿vale? Claro que la ilusión de un consenso ético no es lo mismo que la realidad de un consenso ético, ¿vale? La realidad de un consenso entre humanos siempre es mucho más jutre y tiene un montón de agujeros. Entonces, dije, coño, vamos a comparar las propuestas sociales de esta gente con lo que propone el sistema de derechos humanos y que es una propuesta ética que tiene una ventaja que es que ya todo el mundo se ha puesto a hablar de ello, 70 años y seguimos discutiendo y sigue habiendo guerras, pero bueno, vamos a compararlo y ahora le toca a Rafa hablar del sistema de derechos humanos. Bueno, pues voy a intentar retomar y para que no parezca que hemos venido de repente dos sujetos a hablar de las cosas distintas, vamos a ver un poco lo decía Javier y cogiendo esa cita de Luzertín, pues revolución de las máquinas o revolución también de máquinas, revolución de los derechos humanos y retomando lo que decía también era al final, está claro que vivimos en una época finales del siglo XX y del siglo XXI en donde una serie de tecnologías están avanzando a un ritmo grandísimo y puede resultar paradójico que este avance se haga sin que este avance tenga consecuencias sociales tenga consecuencias muy importantes para toda la humanidad y que se haga no en relación con los derechos humanos o si se quiere algunos de estos avances tecnológicos sí que tengan o sí que hayan estado en debate con la teoría de los derechos humanos con el sistema de los derechos humanos pero otros no entonces un poco se genera una cierta pagoja de decir bueno y por qué ocurrirá esto y por qué también que está en lo que yo voy a contar y por qué también cuando se apela a los derechos humanos y se pone en relación con la ciencia y tecnología siempre lo que hay es más bien una visión como de negativa en el sentido de límites es decir los derechos humanos cuando se ponen en conexión con esta problemática pues parece que están para limitar el progreso tecnológico o los avances y es esto así necesariamente o no yo básicamente un poco voy a hablar sobre esto y luego ya pues cerrará cerrará Javier y obviamente quizá aquí lo más interesante es que consigamos que haya un cierto un cierto debate ¿no? Hablaba hablaba decía Javier o terminaba yo creo que en una de las últimas ¿no? bueno el crecimiento infinito la ilusión ¿no? y un poco algo que caracteriza a los seres humanos la teoría de los derechos humanos son eso ¿no? son también expresan eso ¿no? expresan una ilusión expresa desde siempre ¿no? una utopía y una expresión incluso incluso en muchos casos o mucho a mí yo que me dedico mucho a la teoría de los derechos humanos en muchas ocasiones cuando he tenido ocasión del debate me han dicho bueno estás hablando de cosas imposibles ¿no? y es que y esto enlaza un poco con lo que decía Javier es que en muchos casos o sea a veces a los derechos humanos a la teoría de los derechos humanos se le tacha de eso ¿no? yo como decía había un cantante muy antiguo Silvio Rodríguez en una canción que decía prefiero creo algo así prefiero hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado bueno pues igual es mejor hablar de cosas de cosas imposibles bueno claro la revolución de los derechos ¿cuándo tiene su origen? y voy a hacer una breve referencia a esto porque esto nos va a permitir entender quizá algo de esa paradoja que existe ¿no? incluso en el propio interior de los derechos humanos los derechos ¿no? y disculpadme los que ya conocéis mucho de derechos humanos lo voy a resumir mucho tienen su origen en la modernidad en tres reflexiones ¿no? tres reflexiones que son la reflexión sobre la necesidad de limitar al poder político la reflexión sobre la tolerancia y la reflexión sobre la necesidad de humanizar ciertas prácticas penales y procesales tortura métodos de averiguación de la verdad que se ponen en entredicho básicamente ahí lo que hay es en ese momento hay una clase social concreta que es la burguesía que demanda ¿no? espacios de autonomía espacios de libertad y lo que busca es eso ¿no? los derechos humanos no surgen así surgen para favorecer esa autonomía esa libertad que en concreto está asociada a un determinado a una determinada clase social de ahí la crítica ¿no? que hacia los derechos humanos que aparece pues en que se hace por ejemplo desde desde marx ¿no? por esa vinculación derechos burguesía pero los derechos evolucionan ¿no? y nosotros cuando explicamos los derechos humanos pues hablamos de cuatro procesos la positivación generalización internacionalización especificación no voy a hacer referencia a eso pero sí que voy a decir que la evolución de los derechos realmente se produce un poco en contraposición a esa primera aparición ya digo unida a la burguesía unida a la libertad se hace de la mano se hace esa evolución se hace de la mano de la igualdad y esto es muy importante ¿y por qué se hace de la mano de la igualdad? porque realmente los primeros derechos y esas primeras declaraciones son derechos que pertenecen decía que son que son demandados por una clase y asociados a esa clase son derechos que son que en donde aunque se proclama una igualdad de todos realmente son derechos del varón son derechos del blanco son derechos del propietario y el primer paso que da los derechos humanos es intentar cambiar esto y extender generalizar generalizar su titularidad generalizar su disfrute y es ahí donde interviene donde interviene la idea de igualdad y a partir de ahí aparecen distintas declaraciones se va va evolucionando la teoría de los derechos y lo hace lo hace eso sí desde un modelo de ser humano unido que va unido a esa idea de dignidad que está presente que está presente en el propio discurso una idea de dignidad que como decía se asocia a una determinada forma de entender lo que somos los seres humanos decía Javier bueno me interesa sobre todo a mí la parte social a mí también me interesa la individual la definición del humano ¿por qué? pues porque si nos damos cuenta en el origen de la idea de los derechos ese origen que decía que está en esas tres reflexiones y que va muy vinculado a la idea de autonomía de libertad ese origen se asocia a un modelo de ser humano concreto que es un ser humano a veces lo hemos hablado que lo definimos en términos de ser humano capaz y apelando a la excelencia a la excelencia del humano el ser humano es capaz de realizar muchas cosas y de ahí viene su dignidad ahí viene su diferencia con otros seres vivos ahí viene su singularidad el modelo de ser humano de la modernidad o de la ilustración es el que sabe hacer de todo y esa es la gran aspiración y un poco la teoría de los derechos humanos surge asociada a esa idea de ser humano y de ahí es donde viene la dignidad cuando leemos sobre dignidad humana asociamos a esta idea asociamos el término capacidad ¿por qué el ser humano es digno? pues ¿por qué es capaz de realizar juicios estéticos? ¿por qué es capaz de realizar juicios abstractos? ¿por qué es capaz 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 el modelo de ser humano de los derechos que aparece en el ámbito de los derechos de ser humanos es ese pero con la evolución decía bueno aparece la idea de igualdad ¿y qué aparece? pues aparece también otro modelo de ser humano otra idea de ser humano otro concepto de ser humano que es un concepto de ser humano yo diría el mayoritario en el que estamos todos ¿no? que es el de la no excelencia ¿no? es el de la fragilidad vulnerabilidad el de el de un el de un ser humano que tiene un tiempo de vida el que el de la imperfección el que el que nos caracteriza a todos ¿no? es un poco la idea de que si hay el ser humano no es un ser perfecto ¿no? es un ser que se equivoca que es un ser diverso etcétera y ahí yo creo que está que este este momento y esta evolución que aparece lo he dicho así de forma muy rápida ¿no? al hilo de la reflexión sobre la igualdad ahí aparece la tensión que está en el interior de los derechos humanos y que explica de alguna manera este este decías no se habla de despiste ético bueno pues este momento de de no saber muy bien cómo enfrentarnos desde los derechos a todo este progreso tecnológico ¿eh? porque los derechos aparecen por un lado como unas herramientas destinadas a favorecer esa excelencia humana ¿eh? a a a a proteger y promover ¿no? a a digamos a favorecer esa autonomía esa libertad que se predica de todo ser humano pero a su vez también los los derechos humanos se convierten en instrumentos que lo que buscan es proteger la vulnerabilidad proteger la fragilidad los derechos humanos aparecen como como instrumentos que se defienden hablando de una igualdad de todos todos los seres humanos somos iguales y todos debemos tener los mismos derechos pero a su vez por otro lado lo que nos damos cuenta es que si hay algo que caracteriza a la humanidad es la diferencia la diversidad todos los seres humanos somos diferentes somos distintos ¿no? y y entonces igual no está tan claro que todos debamos ser tratados igual sino lo que habrá que hacer es reflexionar cuando se nos tiene que tratar igual y cuando se nos tiene que tratar de forma diferente porque el hecho es el hecho de la diferencia es el hecho de la diversidad yo creo que estas son dos tensiones inherentes al discurso de los derechos y que y que dan cuenta y que un poco permiten explicar esa perplejidad con la que se encuentra la teoría de los derechos humanos cuando se enfrenta ¿no? al progreso al progreso científico está claro que existen ¿no? que existen textos que se han pronunciado sobre el progreso científico sobre el progreso tecnológico que existen textos desde desde la teoría de los derechos humanos pero yo creo que que esa tensión que hay entre entre quizás bueno entre los derechos vinculados a ese modelo de excelencia humana y los derechos vinculados a ese modelo de vulnerabilidad humana pues esa esa tensión hace que que todavía nos cuestionemos si los derechos porque este es un tema tan importante si los derechos deben ser los referentes los referentes a tener en cuenta el las propuestas transhumanistas de las que ha hablado Javier pues muchas hay algunos de ellos hablan de la dignidad humana pero otros también es verdad que lo que elaboran son propuestas y dicen bueno realmente el proyecto de la ilustración el proyecto de los derechos es un proyecto algunos dicen ha fracasado y otros dicen que ya ha terminado y que ahora hay un nuevo panorama con el que nos tenemos que enfrentar y tendremos que buscar otras 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 herramientas y otros referentes en todo caso lo que está claro es que esto es un reto esto es un reto ¿no? la rebelión de las máquinas la posible rebelión de las máquinas o en todo caso ¿no? el avance o si se quieren cómo se está evolucionando esa tecnología es un gran reto para los derechos humanos y nos pone y nos obliga a tener que discutir sobre muchas cuestiones ¿no? cuestiones que tienen que ver con la no discriminación con el acceso ¿no? a las tecnologías con las diferencias que hay ¿no? o que existen ya realmente y las que queremos mantener sobre el acceso a esas nuevas tecnologías ¿no? la libertad hasta dónde la libertad de investigación esto yo creo es muy importante porque los propios tecnólogos y científicos demandan ¿no? que existan criterios ¿no? que existan que existan pautas ¿no? que existan guías para en su en su actuación los temas de responsabilidad los temas de privacidad ¿no? pero seguramente hay dos cosas que por lo menos a mí yo ya termino son las dos las dos cuestiones que más me interesan una la comparto con Javier ¿no? que es cómo afecta todo esto al modelo al modelo de sociedad está claro que el lo que lo que que puede ser puede ser que que esté infundado pero ya o sea todo lo que se se pretende ¿no? con el abandono de tareas sociales a través de máquinas ¿no? y pues todo esto queramos o no pues va a repercutir claramente en el modelo social ¿no? y y y y va a repercutir en algo tan importante que en las sociedades contemporáneas y que ha servido de alguna manera y que ha estado vinculado a la idea de los derechos humanos que es la cooperación ¿eh? y y el segundo tema y ya termino es el tema de la de de cómo vamos a definir lo humano ¿no? yo creo que eso esto para mí es algo también muy relevante porque probablemente no no tengamos todavía una definición del humano existen muchas ¿no? pero una definición del humano completamente consensuada ¿no? y y esto y esto todo esto de las máquinas pues nos ponen nos ponen en entredicho nos plantean muchos dilemas muchos dilemas éticos que tienen que ver con con esta cuestión te lo dejo Javier bueno yo al respecto de la igualdad y la diferencia creo que hay una conferencia en este mismo ciclo que es de Maricarne ¿no? sí que es mucho más profunda y explica mucho mejor el lío de la igualdad y la diferencia los diferentes tratos lo digo porque la gente que quiera tiene el canal de youtube para volver a mí o sea que muchos temas que hemos tratado han sido tratados en otros lados ¿no? y de alguna manera me parece que es bueno researlo entonces yo como soy ingeniero yo no vengo del mundo de la filosofía de derechos sino del mundo de la informática pues cuando me pongo a analizar las cosas digo bueno esto se mide vale una, dos, tres, cuatro o sea me acuerdo una vez con Rafa cuando lo gasté en mi primer libro me dijiste es que aquí no ponemos bolitas para las ideas ¿te acuerdas tú de eso? dices es que tú pones idea uno idea dos idea tres y nosotros lo ponemos todo seguido ¿no? entonces es un conflicto de culturas ¿no? yo soy ingeniero y tengo que poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lo habéis visto en todos los lados entonces dije bueno vamos a ver ¿qué propone el sistema de derechos humanos de construcción social para el futuro? y dije mira qué casualidad que se acaban de aprobar los objetivos del milenio de desarrollo sostenible los objetivos 2030 y voy a compararlos con los que proponen los transhumanistas y así va a ser sencillo esto casan tres casan cuatro casan cinco y así no tengo que poner muchos objetivos sino lo voy contando y comparando las tablas y ya está entonces los objetivos de desarrollo del milenio son erradicar la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpia y saneamiento energía asequible y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico industria yo el trabajo esto habría que plantearlo pero bueno porque el trabajo decente se ha acabado y quizá teníamos que no trabajar que trabajas en las máquinas industria innovación e infraestructuras reducción de las desigualdades ciudades y comunidades sostenibles producción y consumo responsables acción por el clima vida submarina vida en ecosistemas terrestres paz justicia instituciones sólidas y luego alianzas que esto es muy interesante porque solo aquí se plantean las alianzas porque lo que se ha aprendido Naciones Unidas es que como no se pongan de acuerdo grupos e instituciones no vamos a ningún lado ¿vale? entonces he comparado estos objetivos que yo los compro ese es el tipo la otra conferencia decía a mi lo que me preocupa es en que tipo de sociedad van a vivir mis sobrinos no tengo hijos pero mis sobrinos y nuestros descendientes en que tipo de sociedad van a vivir si va a ser discriminatoria o no o sea si va a haber tanto capaces tanto vales o si seas como seas seas bienvenido entonces yo compro compro estos objetivos de milenio será una utopía pero bueno creo que es una aspiración que a mi por lo menos me convence no tiene por qué convencer a todo el mundo pero a mi es el tipo de sociedad en la que me gustaría vivir es la que tiende hacia esto y esto lo he comparado con las propuestas de los del resto de las propuestas transhumanistas de las tres vertientes habrá más vertientes no digo que sean las únicas son las que yo he analizado y es desplazado seguramente haya más con matices entonces el transformismo social de Bostrom y Juxabulescu está bastante poco alineado ¿vale? están muy centrados en el mundo de las máquinas la superinteligencia tienen una propuesta de redistribución pero no se alinea nada más no tienen en cuenta el resto de los problemas que proponen los objetivos de desarrollo sostenible el tecnooptimismo de Kurzweil sin embargo está muy alineado es decir los objetivos que tiene el tecnooptimismo y los objetivos del milenio están muy cercanos o sea que de alguna manera tiene una intención social parecida digo social y luego Eastman tiene uno está en medio no está tan alineado como el tecnooptimismo ni está nada alineado como el 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 social de lo de social es una manera de hablar ¿vale? le puse así por el modelo social de los británicos y tal pero en fin muy social y ahora me vuelvo a los colores de las caras de la gente ¿os acordáis que hemos empezado con un señor de raza negra ¿no? y estos ¿qué perfil tienen todos? todos blancos y todos hombres ¿no? es que esto es importante entonces claro entonces de alguna manera concluyo entonces la rebelión de las máquinas es una quimera una ilusión que está llena de ilusión y que además está bien o sea que es un buen camino a seguir o sea yo no digo esto no tiene que hacerse digo que hay que pensar sobre qué se hace y qué impacto tiene que en el futuro esto del impacto medioambiental pues más impactos ¿no? o sea ¿a qué sociedad nos conduce eso? la tecnología no es buena ni mala ni la ciencia es buena ni mala son culturales es una parte de la cultura no son neutras y todo depende de cómo las utilicemos ¿vale? ya lo he dicho que las propuestas que ellos hacen a mí me parecen incoherentes con algunos conocimientos o algunos principios actuales y de alguna manera conviene y esto es muy importante porque todos empiezan con el de la tecnología es una cosa neutra ¿no? la tecnología es una cosa neutra la ciencia es neutral esto no tiene color ¿no? y me remito a Lizcano que es el que analiza la matemática no sé si lo sabéis pero la matemática es también que parece que es la más sólida de las ciencias aunque no se considera una ciencia es la más sólida es la más indiscutible Lizcano que es un sociólogo de la ciencia de la Complutense plantea que y demuestra que la matemática es una cuestión cultural que las matemáticas no se hacen igual aquí que en China que su desarrollo viene contaminado por la cultura porque al final todo es cultura y la cultura determina la ciencia determina la tecnología y determina todo es decir no existe el concepto de una tecnología o una ciencia neutral ni un desarrollo tecnológico entonces y esta es la parte que más me interesa la mayor parte del perfil de la gente que se ilusiona mucho con el transhumanismo es hombre blanco treinta y tantos soltero de alguna manera o sea que es digamos los que se creen fuertes y poderosos es decir todo esto ocurre en sociedades muy avanzadas que tienen mucho dinero que son muy ricas y que dan por sentadas una serie de cosas más que nada porque no las quieren ver porque en sus propios países hay tela pero de alguna manera yo ya esto lo doy por sentado todo esto que me estás contando del agua y de la electricidad y de el eso está eso está entonces de alguna su función y ellos además durante una época se creen fuertes que les ha ocurrido a todos y luego cuando las cosas vienen mal es cuando ya no cambian de opinión porque desaparecen del mapa ¿no? sus propuestas sociales son occidentales masculinas socialmente pobres incompletas y algunas como las de Sabulescu y Bostrom desde mi punto de vista muy peligrosas muy peligrosas porque es la aspiración a una raza superior superior de qué con respecto a qué y cómo ¿no? y lo que ocurre es que la revolución de los derechos humanos viene de los flágiles os recuerdo que el que habla de la revolución de los derechos humanos es una persona de raza negra que estaba absolutamente discriminada en su época entonces todo el planeta menos los blancos heterosexuales bueno, no sé si son heterosexuales o no pero los blancos occidentales todo el mundo aspira a una cosa que es el sueño de los pobres la utopía de los pobres y de los frágiles son los derechos humanos y la utopía de los ricos y poderosos es la aspiración a ese mundo megatecnológico hacia donde vamos ¿no? entonces el problema los derechos humanos llevan 70 años intentando dar voz a los pobres la revolución de los derechos humanos de hecho solamente lo hablan los pobres los frágiles me refiero a todos aquellos que no están en el poder y en el control ¿vale? lleva 70 años funcionando y esto lo hace muy bien este hombre ¿cómo se llama? el sueco Hans 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 un sueco Rosling eso dice estamos mucho mejor de lo que creemos o sea cuando miramos los datos del planeta está mucho mejor de lo que creemos él saca los datos de los datos de la ONU o sea que de alguna manera él cree que como la prensa siempre nos llega negativa todo lo que nos llega es hay una guerra y no sé qué nunca salen las cosas positivas y además estamos preparados también tenemos un mecanismo psicológico para esto que es la amigna la que nos hace ponernos en la alerta entonces todas las negaturas que nos llegan del mundo de todo el mundo son muy negativas y él se ha dedicado a coleccionar y a recorrer países y ver cosas de realidad entonces tiene ejemplos fascinantes de cómo no tenemos ni idea de cómo están sobre todo los occidentales no sabemos cómo está el resto de los países y el resto de las zonas desarrolladas y tenemos una visión que está muy anticuada de hace 40 años entonces estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 40 años en esperanza de vida en educación en muchos factores en parte gracias a que hay un sistema de derechos humanos y una respiración utópica ¿qué ocurre? que luego la realidad es cutre entonces de alguna manera esto me lleva al último problema que es me acuerdo de la conferencia de Emil Ángel Molina ¿te acuerdas tú el primer día que habló de robótica? a José Manuel Molina que le pregunté dije a la final le pregunto es un profesor de robótica de la universidad que dio una conferencia de robótica y al final le pregunto oye pues que no es lo mismo un implante que te pongas fuera que algo de dentro y me dice joder ya está y los de derecho o sea los de derecho no se hablan con los científicos o los tecnólogos y los de tecnólogos no se hablan con los de y todos crean que como son dos familias y dos culturas separadas y eso me hace reflexionar sobre nuestra propia educación que venía comentando Eñaki que a mí me hicieron elegir con 14 años o 15 ya no me acuerdo si querías ser de ciencias o querías ser de letras vale eso parece que es neutral ¿no? pero no es neutral te hacen separarte y sobre todo si eres tecnólogo científico te hacen perder espíritu crítico y si eres de letras pues como te hacen perder espíritu tecnológico o crítica con la tecnología entonces quizá lo que queremos hacer Rafa y yo a mí me lo veo así es solucionar este error de nuestra propia educación que nos llevó a ser de ciencias o de letras y nos condenó a un sistema que es productivo que está muy cómodo con que no se junten los dos campos a pensar a razonar a transmitir a compartir y yo creo que con eso me quedo que es que tenemos que comunicar la ciencia y la tecnología con el mundo los derechos de la filosofía de la historia y quizá encontrar un ámbito o un ágora de reflexión en el que podamos compartir todos estos puntos de vista que no tenemos por qué estar de acuerdo se trata de compartir no de estar de acuerdo y con eso pasamos a las preguntas hemos cumplido como señores pues muchas gracias a ver entonces bueno lo dicho vamos a abrir un un espacio no tiempo para para preguntas yo tengo alguna que ya amenazo ya yo he hablado pero por eso mejor si alguien del público si os voy a pasar como esto lo estamos grabando pero luego lo publicamos como bien ha dicho Javier en el canal youtube de la fundación de la fundación de la fundación de la fundación nos paso esto a ver yo te oigo a ti pero no sé si se grabará espera un momento que hablamos con el con que ha estudiado de esto chica hay un momento que si no si a mí lo que habéis comentado me abre mil preguntas en la cabeza porque además todo este tema de la revolución o la rebelión de las máquinas pues es un asunto sobre el que no he reflexionado nada entonces os quería lanzar una de estas preguntas que me surge ahí con la cabeza un poco con las ruedecillas ahí todavía que no sé muy bien pero os la lanzo es decir yo de lo que habéis comentado yo parto de la idea de que en la modernidad efectivamente se construye un modelo de individuo que es el que rige a partir de ese momento y que tal y como se ha señalado más o menos pues es un varón blanco occidental heterosexual capaz e independiente es decir que se formula un modelo y real porque las personas no somos independientes entonces cuanto más te alejas de ese modelo menos derechos tienes es decir si te vas quitando capas la raza el sexo lo que sea pues te vas alejando de la posibilidad de tener derechos entonces a mí lo que me sugiere lo que me estabais diciendo ahora un poco es que sería el tema este de las máquinas sería como lanzar al futuro de una manera este modelo es decir que este modelo fuera ya la máxima expresión de lo que es el ser humano perdón y como no es real como es irreal sería posible mediante pues eso la realización con las máquinas de un modelo determinado entonces me ha parecido como una cosa horrorosa me ha dado así como un poco de miedo porque realmente lo que niega es totalmente la diversidad y en ese sentido sería como el acceder a los derechos humanos pero partiendo de la base si es que los hubiera esos derechos humanos de la homogeneización y de que te tienes que convertir necesariamente en ese modelo que crea la modernidad y entonces esto ya sería el máximo exponente me ha dado un poco esa impresión de negar la diversidad radicalmente y de tener que aproximarse a ese modelo para poder o sea que ese es el modelo de ser humano y evidentemente la sociedad como decías tú en la que viviría ese ser humano pues más o menos podemos imaginar la que es porque sería lo mismo el máximo exponente también de la misma sociedad que vivimos ahora y ya era una pregunta bueno yo la verdad es que he aprendido mucho en esta conferencia el cuestionario de Rafa porque digamos no habíamos hablado lo que íbamos a contar cada uno pero se me ocurre que la lectura es esa la tensión entre la capacidad y digamos la fragilidad tiene un nuevo relanzamiento o sea cuando ya parece que el sistema de derechos humanos estaba incluyendo a todos los frágiles y tal este tiene como un nuevo relanzamiento patada a seguir para que volvamos al modelo de la capacidad también es cierto que no todos los transhumanistas son iguales y los que son así exactamente así son los de Cambridge que son Sabulescu y Bostrom eso es exactamente lo que proponen es lo que has dicho lo que pasa que es como un entorno como elegido voluntariamente y pues es efectivamente como una patada a los derechos humanos a volver a las bases porque estaríamos en una nueva ilustración o sea una nueva modernidad que es lo que plantea Fukuyama el fin de la historia renacería a la modernidad con una posmodernidad pos 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 modernidad no sé cuál sería la de plus plus pero en fin tendríamos una nueva modernidad en la que todo esto desaría o taparía el trabajo que se han dado todos estos años de nuestros siglos de abrir el sistema de derechos a más personas eso es lo que hay lo que pasa es que lo bonito de todo esto es que nos encanta sí no y yo por añadir o confirmar eso yo sí que yo sí yo es un poco la lectura que hago esa tensión y esa tensión yo creo que ha acompañado bueno seguramente acompaña a la humanidad y probablemente acompaña a lo que es la producción más importante de la humanidad que yo creo que es toda la teoría de los derechos humanos entonces esta un poco esa idea ahora de decir bueno somos capaces de encontrar la herramienta que nos permita que nos permita acercarnos de nuevo o sea hacernos excelentes o sea confirmar la singularidad del humano y la importancia del humano y vamos a utilizarlo y eso claro lo que va lo que puede tener como consecuencia puede tener muchas consecuencias porque claro depende un poco como lo quieras vender obviamente si tú dices bueno si tú dices bueno hay perfección e imperfección y soy capaz de corregir la imperfección este mensaje es un mensaje que cala ese mensaje pero claro luego tú igual dices bueno hay diversidad y quiero acabar con la diversidad este ya igual ya no te gusta por eso es tan importante y yo decía Javier que yo había trabajado el tema de robótica bueno una cosita ahí de robótica y de derechos humanos 70-80 páginas la pregunta la pregunta importante es eso ¿para qué? para qué queremos yo creo que eso es una pregunta ¿para qué queremos robots? porque dicen no queremos construir robots como los seres humanos no porque nadie construye que yo sepa igual si pero nadie construye un robot imperfecto tú no construyes un robot para que se equivoque para que te para que dañe a otro para que no construyes robots que dices perfecto para que construye un robot como un ser humano no construyes robots superhumanos ¿no? el que no se equivoca el que siempre está ahí el que te sonríe siempre el que bueno no esto no es claro por eso esa pregunta es tan importante porque al final lo que estás haciendo es eso ¿no? volver a un modelo que igual era el de sus orígenes para el cual ojo eh la teoría de los derechos humanos puede valer también esto es importante un momento solamente con respecto a los robots fue Miguel Ángel Patricio el que el otro día hablaba Miguel Ángel estuvo aquí hablándonos sobre del valle de la teoría del valle sobre cuanto más o sea hay un punto en que cuando se aproximan a ser humanos o sea cuando tienen aspectos de humanos la gente le produce un absoluto rechazo o sea hay un atractivo por los robots que se van pareciendo palatinamente más a los humanos hasta que ya se parecen tanto que ya producen rechazo o sea tenemos una relación complicada con los robots yo lo primero que reflexionaría es sobre la diferencia entre evolucionar y revolucionar yo creo que una evolución coge lo anterior y lo mejora o lo mejora o lo mejora de alguna manera y la revolución suele cargárselo y en este caso el ser humano pues como ya dice también Juan Enríquez pues llevamos unos y veintitantas o treinta evoluciones de ser humano genéticas y cada una de esas evoluciones ha supuesto un 0,001% de material genético cambiado entonces ahora quizás lo que estamos es detrás de crear una nueva especie y con lo cual pues un nuevo llámale humano máquina llámale como quieras que puede o no tener sus derechos de las máquinas o no también no sé si habéis visto el Boston Dynamics que es una empresa de robótica que hace poco ha vendido Google porque no le gustaba mucho lo que estaba haciendo ha sacado un vídeo donde se le ve a un ser humano pues bueno casi casi maltratando un poco a la máquina y se ha empezado a reflexionar si efectivamente si hay esa empatía también con las máquinas y no hace falta de un derecho de las máquinas y en ese sentido si estamos creando una nueva especie o sea si esto de la revolución de la tecnología de la inteligencia artificial robótica fusionada ambas cosas es una nueva especie que ocurre con esa nueva especie es distinta al ser humano tiene que tener sus derechos bueno yo digo o sea primero esto ocurre como con los extraterrestres el planteamiento general es si viene un extraterrestre tendría derechos o no tendría derechos sería el mismo caso solo que en vez de venir de fuera lo hemos quedado desde dentro yo en general para todas estas análisis y predicciones de lo que vamos a construir creo que sabes mi frase favorita que yo no sé hacer predicciones las predicciones se me dan fatal especialmente si son desde el futuro o sea yo lo que sé hacer son predicciones del pasado que es la parte que se me da francamente bien entonces yo desde mi punto de vista soy escéptico con que eso ocurra todas estas modificaciones genéticas que habla el señor que no sé me acuerdo Juan Enríquez son muchas más a lo largo de medio millón de generaciones que presuponemos que forman la especie humana todas estas mutaciones todo esto que analizan lo hacen con muy poco criterio desde mi opinión yo he analizado lo que es la genética y no tenemos prácticamente ni idea entonces hacer proyecciones sobre cosas que son muy desconocidas para nosotros es importante planteárselo yo simplemente diría pues lo trato si hubiera una nueva especie la trataría igual que el extraterrestre que es no tengo ni idea cómo hacerlo así de sencillo lo cierto es que esas nuevas generaciones o nuevas versiones del ser humano han sido muy lentas antes han requerido cientos de años o miles de años o cientos de miles de años y aquí estamos hablando que el propio ser humano es capaz de crear una versión mejorada o no de sí mismo si lo hace a su imagen y semejanza para tratar de que esa evolución sea en su propio tiempo de vida suponiendo que no pero con tecnología de carbono o con tecnología de silicio dices pues por momentos con silicio de momentos entonces ya no es lo mismo o sea las evoluciones las anteriores venían de la tecnología del carbono ¿vale? la biología y tecnología de silicio al final no es más que una síntesis ya no estamos que estas sean mutaciones de máquinas ¿no? sería como una evolución o revolución del concepto máquina ¿no? o sea que los robots como evolucionaría que es distinto de lo anterior pero la genética no viene al caso viene al... entonces sinceramente es que no lo sé yo sí sé que los robots molan mucho y si lo mezclas con el cibo mola mucho más y sí sé que somos incoherentes cuando estamos pretendiendo políticamente llegar al pleno empleo y a la vez estamos comprando máquinas y estamos encantados de que las máquinas trabajen que no pagan impuestos ni rentas de trabajo que trabajan 24 horas que atención al cliente del Google te tiene o sea que estamos haciendo cosas incoherentes como correspondes a los seres humanos ¿vale? en las que pretendemos tener máquinas que trabajen para nosotros y pleno empleo y eso es que eso no vamos a ningún lado pero por lo menos tomar conciencia de que estamos haciendo algo incoherente me parece relevante eso sí yo soy menos escéptico que Javier yo soy menos escéptico en el sentido de que yo creo que eso no lo sé si se llegará pero es cierto que ya lo que te apuntan aunque también he aprendido de eso de Javier yo recuerdo las promesas que han hecho dentro de 20 años estará todo esto y es verdad que lees y te dicen dentro de 20 años ya habrá robots que sean a mí me interesa bueno primero porque me interesa porque eso te plantea algo yo decía que para mí es importante y es cómo definimos lo humano porque claro a medida que se va acercando que se va acercando que se va acercando a la definición de lo humano dices bueno cuál es el límite o cómo somos capaces de distinguirlo porque luego y porque eso va tú lo decías eso va en el momento en que des el paso va la atribución de derechos y obviamente de obligaciones y de responsabilidades etcétera porque claro el tema de la responsabilidad es muy importante aquí porque aquí afecta a todos y quizá pueda llegar a afectar también a la propia máquina o no es ciencia ficción quizá pero luego hay otro tema importante y es que a medida que se va acercando porque por lo que a mí también me interesa lo has medio apuntado por lo que a medida que se va acercando estas máquinas a la definición de lo humano empieza a ser relevante el comportamiento de los humanos hacia ellas no en el sentido de derechos pero si en el sentido de ejemplaridad me explico yo por ejemplo cuando escribía el libro de esta roba me planteaba bueno han construido una dejemos los robots de sexo pero claro hay también algunos para qué se han hecho pues para que los golpeen entonces la imagen es una persona golpeando a un objeto a una máquina con apariencia humana es decir tú ah pues estupendo ya decía estupendo porque el sádico y tal ya le tenemos ahí va a pegar a la máquina pero ojo ojo con esto o sea la máquina que con apariencia humana que se lo dejas al niño y el niño decide hacer aberraciones con la máquina que no es un humano pero quiere decir todo eso ojo porque eso para en lo social puede tener consecuencias entonces cuanto más lo acerquemos aunque no lo definamos como un humano aunque no lo le atribuíamos derecho ojo con la repercusión que eso puede tener bueno yo no estoy completamente de acuerdo ahora te pasamos un punto creo que hay una definición clara de tecnología del carbono y del silicio sí sí que hay una base ya no digo de humano pero de lo biológico y lo sintético en ese punto tenemos y está claro que en lo sintético vamos a evolucionar a mucho más y yo creo en lo que sí estoy de acuerdo es en que los retos de todo esto o sea cómo nos vamos a cuestionar a nosotros mismos pues para eso tenemos que quedar tiene que venir David y contarnos y debatir sobre escenarios que no se nos ha ocurrido yo no sabía que la gente golpeaba robots la verdad no tenía ni idea no sé hay cada cosa perdón así sí bueno yo comentar varias cosas que me he apuntado ahí de lo que habéis hablado y tal ahora respondiendo a lo que a la corriente que estabais teniendo ahora de debate en cuanto a lo de cómo se tratan los derechos de las máquinas y de los robots y tal creo que ahora mismo con el ejemplo este que has dicho tú de una persona pegando un robot y tal creo que carece de sentido hasta que no se llegue a ese punto de crear la singularidad y lo que ahora se podría debatir es lo que hace la persona lo que se le hace a la máquina eso creo yo mi opinión ahora mismo entonces luego ya se ha hablado de que la evolución tecnológica en primer lugar lo han hablado puede llevar a una exclusión de gran parte de la sociedad que no cumpla unos criterios actuales yo pienso que eso no es así que la tecnología ahora mismo se está viendo que lo que lleva así es homogenizar la sociedad en general pero que eso no es malo porque se pueden mantener nuestras costumbres y nuestras singularidades a nivel de sociedad y de cultura pero somos una especie que al final somos la misma y el llevar a homogenizar ciertos patrones ciertas conductas ciertos gustos por así decirlo que es lo que se está pasando ahora con los teléfonos móviles con las redes sociales con las formas de vida eso lleva a un acercamiento entre las sociedades que está teniendo su repercusión a nivel de relaciones internacionales entre los países estamos viviendo un periodo de paz de no sé cuántos años en Europa que nos había dado a lo largo de toda la historia estamos llegando a por ejemplo el tratado internacional transatlántico este que se va a dar dentro de nada entre América entre Estados Unidos y Europa se está llegando bueno el tratado que ha habido en el océano pacífico entre todas las económico entre todas las potencias que se está llevando a un acercamiento por parte de todas las culturas porque somos cada vez más parecidos y yo eso lo veo desde un punto de vista positivo que también puede tener su negativo de que se pierda ciertas costumbres pero siempre en beneficio del apoyo y la coordinación y todos en un mismo arco por así decirlo luego también comentar otra cosa con respecto a la visión que tiene la gente de las máquinas que la ve como algo ajeno a nosotros y eso es creo algo que se ha se ha cogido y se ha metido en la sociedad mediante películas o visiones que creo que están un poco equivocadas porque tendríamos que ver más las máquinas como algo nuestro propio y un complemento por ejemplo como si fuesen nuestro brazo derecho que más como una cosa que está fuera de nosotros y que nos amenaza nos puede amenazar en un futuro que sí que puede ser así pero también puede ser que esas máquinas no sean algo ajeno dentro de un futuro sino que seamos nosotros mismos con ahí ya hay teorías sobre el tema de la capacidad de pasar la consciencia del ser humano a las máquinas y así tal bueno ya se empieza a hablar de esas teorías pero vamos que eso no es algo que imagino o al menos yo desde mi punto de vista positivo siempre claro sea algo que se vaya a imponer ni nada parecido sino que sea algo que poco a poco sea progresivo y se vaya dando dentro de la sociedad y luego ya con esto termino otra cosa con respecto a lo que tú has comentado de que a las máquinas sí se va cogiendo y se va haciendo una máquina cada vez más parecida al ser humano hasta que ya se parece muchísimo y ya se repudia por así decirlo se repele ese robot no pasa lo mismo por ejemplo con las inteligencias artificiales ya que no son físicas sino que simplemente es un software que por ejemplo tenemos en el teléfono móvil que claro todo el mundo estaría encantado con coger tener una conversación fluida y amigable con tu teléfono móvil como si fuese una persona más pero ya en el momento en el que coge y tiene una forma física una forma material ya ahí crea cierto rechazo eso yo por mi parte la verdad es que no llego a entenderlo bien más allá de del miedo a que te pueda hacer algo físicamente ¿sabes? sino que lo otro lo tienes tú ahí lo controlas tú el control de la persona sobre eso claro tú tienes un robot con su cuerpo y su tal y tú eso no lo puedes controlar tanto como un teléfono móvil que lo llevas aquí y dices vale hablo con él pero yo lo llevo yo lo controlo entonces creo que hay cierto miedo a esa pérdida de control por parte de nosotros con respecto a esa inteligencia y nada voy a comentar esas cosas muy interesantes esos comentarios eso último que dices es razón es decir el famoso Siri este del teléfono o ese iPhone no sé qué dice Siri dime dónde está cuál es la tienda de comercio más cercana eso a nadie le da miedo ¿no? sí ya y te cogen el móvil te pones una búsqueda te vas a ir a no sé dónde y ya te saca en Google un montón de anuncios sobre eso y te lo va actualizando y eso nadie tiene miedo efectivamente y sin embargo eso es mucho más invasivo exacto ¿vale? sí, sí, sí porque la información la dominación a través de la información es lo que nos está pasando sin que nos entendemos de todo lo que has planteado yo creo que hay una cosa que no hay nada blanco ni negro no es todo positivo ni negativo puedes ver el vaso medio lleno medio vacío entonces cuando tú hablas de hablas de cosas nuevas oportunidades que se están creando de paz etcétera etcétera con toda la comunicación la homogenización de la cultura etcétera tiene su lado positivo y yo veo un lado que ese tratado de comercio pues al final es puro comercio y una anécdota muy curiosa que me pasó hace poco hablando con una especialista en economía colaborativa ¿no? que mola mucho la economía colaborativa los Uber todo esto compartir cosas esto es molón molón digo pues claro porque hay todos los taxistas que si ahora pueden y ahora compartimos el coche y hacemos viajes y compartimos casas y digo escuché mucho tiempo y digo ¿y los derechos sociales? o sea ¿quién va a pagar las pensiones de quién? dice hostia son cosas sobre las que yo creo que no son buenos animales pero hay que reflexionar o sea que de alguna manera estamos construyendo voluntariamente un mundo en el que voluntariamente estamos cediendo porque es irremediable todos nuestros derechos sociales adquiridos a lo largo de 100 años de lucha y estamos encantados de perder derechos sociales porque hemos asumido que ya no vamos a tener una pensión no sé cómo decirte estamos deconstruyendo todo lo que hemos construido durante muchísimo tiempo de manera voluntaria porque es el engaño o sea esa parte positiva te va a hacer borrar todas las cosas que están ocurriendo y que en los cuyos efectos no lo verás hasta dentro de los años eso es una opinión mía si te importa si te respondo bueno yo no que si eso sí es verdad que se dan por ejemplo los casos ahora de tú te vas a mi casa yo me voy a tu casa y nos vamos de tal eso no se paga nada ni impuesto ni nada luego lo de la la competencia desleal que se hace por ejemplo con Uber y todo eso que ha habido juicios legales y tal pero yo pienso que a ver el derecho como muy bien sabemos los que estudiamos derechos siempre va un poquito más atrasado en temas de desarrollo tecnológico cosas de esas y tarda un poco en responder a esas demandas sociales que tiene la gente y que tiene la la sociedad en ese momento entonces pero yo pienso que a la vez que esa tecnología y esas nuevas formas de comunicación también dan esa escapada por así decirlo a la legalidad y que supone también una perjudicar por un lado a esa sociedad creo que también esa misma tecnología va a ayudar a coger dentro de un tiempo con su su periodo de adaptación por así decirlo a regular también de manera legal y de manera impositiva pues esas esas actividades y que a la vez que tiene su beneficio a nivel económico para la gente o para lo que sea también tiene su beneficio para la sociedad en general bien si son maneras de ver la misma cosa pero para mí lo importante es reflexionar sobre estas cosas y Sole que había pedido la palabra por ahí sí pero mientras llega Sole el Este yo decir que sí o sea que lo que decís esto se puede ver desde mucha perspectiva y tal yo lo que sí que no tengo una visión tan optimista de ese proceso de igualar de decías bueno que está igualando la sociedad yo creo que en ese proceso para mí se están aumentando muchas brechas o sea se están abriendo muchas brechas y y y nosotros nosotros cuando vemos cuando vemos esto tenemos el tema de la imposición de modelos sociales de modelos culturales de costumbres yo creo que en eso debemos ser críticos nosotros quizá tenemos la suerte de estar en un sitio y en un ámbito en donde en donde las cosas en ese modelo así que se está creando igual nos van bien y no del todo y no del todo pero ojo que hay muchos que se quedan por el camino o sea yo creo que no dejemos de ser críticos con eso perdona Sole sin problemas bueno un placer Javier un placer Rafael de escucharos a los dos Javier yo cuando tuve que tomar esa decisión yo tomé por o sea mi vía fue las letras puras y y claro estaba pensando que bonito es lo que has dicho sobre las matemáticas que es algo cultural y a mí me hubiera gustado a mí en bachillerato que alguien me lo hubiera explicado en esos términos te juro que esos suspensos que yo tenía nos hubiéramos resuelto de manera de manera pacífica y bueno bueno no sé quienes me conocéis bueno soy Soledad Arnau y y bueno últimamente me dedico a temas que tienen que ver con el sexo por un lado pienso bueno son pensamientos en alto tampoco pero cuando estamos hablando de la revolución de las máquinas ¿qué pasa? se revolucionan ellas solas las revolucionamos nosotros nos dicen oye nos estamos revolucionando no nos estamos revolucionando es cierto que les golpeamos pero también nos enamoramos de las máquinas incluso les hemos pedido matrimonio a las máquinas hoy en día se les pide matrimonio ¿no? ¿jollamos con las máquinas? no sé si sí o no pero bueno la cuestión es que hacemos muchas cosas con las máquinas ¿no? queda escandaloso escuchar ¿no? que golpeamos a las máquinas sin embargo golpeamos constantemente a seres humanos y no nos escandaliza ¿no? estamos tan habituados ¿no? tenemos ahí una ese mecanismo ya de naturalización que realmente bueno pues estamos pues eso cuando tú hablabas de los derechos que se pueden ahora ir otorgando ¿no? a esas máquinas ¿no? a esas futuras máquinas bueno pues pues eso ¿no? que es algo cómodo bastante entretenido ¿no? sinceramente no sé algunas veces yo creo que es que el ser humano se aburre ¿no? muchas veces con todos los respetos hacia las máquinas y bueno y después también ya modo de reflexión supongo que muchas veces estamos bueno Javier a mí me ha encantado escuchar el tema de las incoherencias porque efectivamente el ser humano es incoherente es eternamente incoherente y todo lo que hacemos los humanos es incoherente y por tanto la ciencia es incoherente por tanto las máquinas por más perfectas a las que aspiramos que sean también tendrán debilidades y también serán frágiles en algún momento quizás cuando ellas puedan tomar la voz en voz propia hablamos de fragilidad y en eso estoy ya totalmente de acuerdo en que sí pero a mí siempre me gusta distinguir el tema de la fragilidad respecto de la vulnerabilidad yo creo que no es lo mismo y yo creo que hacemos vulnerables es algo que fabricamos la vulnerabilidad se fabrica podemos hacer vulnerabilidad o no ¿no? podemos hacer que unos seres humanos sean vulnerables o podemos hacer que no lo sean y yo que soy también feminista y estas cosas y que me paso la vida ahí hablando de la igualdad de la diferencia también es cierto que cada día estoy como también distanciándome más del concepto de diferencia en el sentido de que prefiero hablar de diversidad cuando estamos hablando de diversidad creo que sí que estamos hablando constantemente en en una horizontalidad real y efectiva mientras que cuando estamos hablando siempre de diferentes yo soy diferente cuando yo estoy reconociendo que soy diferente realmente bueno pues estoy apelando a que soy diferente respecto de y por tanto siempre estamos ahí en ese mecanismo del que nunca salimos y poco más la verdad pero yo Rafael te diría que hablemos también mucho más del sexo porque tiene mucho que ver con todo esto y la robótica puede puede dificultar muchas prácticas sexuales placenteras escribiste sobre el sexo esto está en su libro o sea no creas que no en su libro venía lo normal que era del sexo y todo ese tipo de cosas sí bueno vamos a ver sí escribí sobre eso incluso también he hablado sobre el sexo y la discapacidad también en Murcia en aquella universidad de verano yo creo que estabas tú quizá o no tengo tu certificado te lo he traído ah me has traído certificado fantástico con retraso bueno bueno y hay que construir una cosa yo de lo que has dicho y luego le damos no sé si hay más palabras pedidas vale perfecto bueno yo solamente dos cosas diría dando por descontado que estoy en casi todo en casi todo no en todo de acuerdo con lo decía Soler bueno yo lo de la desde el final diferencia diversidad bueno hay que echarle una pensada ya sé ya lo había oído o quizá te lo había oído a ti yo no sé si estoy tan del todo de acuerdo ¿no? porque igual la diferencia yo creo que todo esto es un mundo de tensiones ¿no? entonces yo creo que no claro la diferencia te sigue que es un poco lo que tú criticabas igual pero te sigue un poco dando cierta singularidad individual ¿no? y la diversidad igual no ¿no? entonces yo creo que en esa tensión bueno lo podríamos lo podríamos ver y en lo que sí que yo bueno yo creo que una cosa hablar de derechos de las máquinas que puede decir oye que tienes razón ¿no? dice yo parece que he venido a hablar de mi libro en el libro en el libro claro comenzaba así diciendo una cita de de pobre ¿no? diciendo bueno hemos avanzado tanto decía dice ¿no? y dice pero sigue o sea el hambre todo todo sigue existiendo o sea la pobreza o sea todo todo sigue existiendo hemos grandes progresos pero sigue existiendo esto y claro ya decía vamos a hablar de los derechos de las máquinas oye pero bueno vamos a hablar de los derechos antes resolvamos la cuestión de los derechos de los seres humanos ¿no? y es verdad pero claro el tema está en que lo de las máquinas y que yo creo que el gran problema también lo he escrito ¿no? el gran problema de los derechos esto es una obviedad es el tema de su fundamentación o sea si no estamos si los derechos no se han satisfecho es porque no todos estamos de acuerdo no contestamos todos igual a la pregunta sobre el porqué ¿por qué los derechos? y este es el gran problema y los grandes desacuerdos del mundo vienen por ahí porque esa pregunta se contesta de forma distinta ¿por qué derechos humanos? y el tema de las máquinas pues sirve para esto también porque sirve claro cuando tú dices ¿por qué? claro cuando tú tú normalmente contestas la pregunta ¿por qué derechos humanos? desde una idea de ser humano y una idea de ser humano voy a ser ingeniero por una vez de mi vida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿no? características o rasgos o lo que queramos llamar en el momento en que tú vas construyendo cosas que tienes 6 esto es lo mismo que pasa con los derechos de los animales ¿eh? lo hago así con perdón quiero decir que nadie con perdón pero claro dices los animales y se construyen teorías ¿no? hay quien ha escrito sobre los derechos humanos de los animales ¿no? los derechos humanos de los animales y dices bueno ¿y por qué? pues te van a hablar y te van hablando de lo que se parece ¿no? y te van hablando del simio y te van hablando claro ¿y por qué? porque se toma como la justificación es un modelo de ser humano claro todo eso te hace pensar yo no estoy para nada de acuerdo ¿eh? ojo ¿eh? pero está claro que eso es una prueba es un test ¿no? para decir bueno ¿por qué? claro si al final tengo una cosa de silicio de silicio ¿eh? igual eso me ha dejado ahí claro si al final esa es la diferencia esa es la diferencia digamos los derechos del carbono y los derechos del silicio y se acabó ¿no? igual es igual el carbono está en los alemanes ya claro si, si, si es igual ¿no? es igual otra cosa es que bueno voy a dejarlo porque igual digo una inconveniencia tecnológica o científica y como esto se graba ¿no? ha quedado ya para siempre que este señor dijo que se podía hacer no sé qué no sé si querías añadir algo yo quería añadir digamos que me ha gustado la distinción en fragilidad y vulnerabilidad porque yo de frágiles somos todos que yo no lo había reflexionado nunca muchas gracias y vulnerables hacemos a unos cuantos es decir que la fragilidad es inherente a todos los seres humanos la fragilidad de la colaboración pero la vulnerabilidad es una cuestión de ausencia de contrato social o de percepción social o de construcción social no lo había reflexionado nunca me parece muy buena idea y luego con respecto al género el sexo y las máquinas la reflexión femenina está como habéis visto absolutamente bueno aparentemente ausente de todo lo que he dicho pero no hay mujeres que sí que han reflexionado sobre esto y sus perspectivas son muy interesantes porque en el fondo cuando hacemos esto replicamos el robot el tío que sabes el tío cachas Terminator es un robot cachas Ex Machina es otra película de ciencia ficción pone a la tía buena tía buena manipuladora que folla no sé cómo decirte entonces el problema del sexo o no sexo las máquinas no tienen por qué tener sexo en teoría porque digamos no se reproducen sexualmente por lo tanto no necesitarían tener sexo y sin embargo todos estos patrones establecidos sobre la cultura se siguen prolongando sobre la cultura cíborg femenina cíborg masculino de alguna manera entonces parece que no somos capaces de incluso en la inteligencia artificial librarnos de nuestra manera natural de ser y entonces Daren ¿cómo se llama esta mujer? joder tengo una memoria fatal Ana Daren o algo así no no es una feminista británica Daren que ha hecho un manifiesto cíborg en el año 85 que es súper brillante es espectacular la visión de una feminista socialista de los años 80 y tiene una fuerza y una vitalidad y un punto de vista tan diferente que dices joder ¿cómo esto no está entroncando o sea no se entronca en un discurso eminentemente masculino de hombre blanco? entonces de alguna manera tenemos muchos parches que resolver y yo creo que el feminismo en general tiene mucho que decir en estas cosas el sexo es para todos pero la visión femenina tiene esa visión que me parece muy poderosa y que está muy ausente es que son todos blancos o sea es que no de hecho se lo ha comentado a alguna amiga y dice va a tontería va a tontería que te digas es como que me importa un carajo vamos a ver qué me dices estas son cosas paranoias vuestras de los ingenieros ¿no? ¿Alguien? Bueno en primer lugar agradeceros a los dos que hayáis venido me ha parecido muy interesante yo como Javier soy de un ámbito más tecnológico y informática también así que a lo mejor comete errores más errores jurídicos pero bueno mi reflexión es acerca de si creéis que puede llegar un momento en el que hay un punto de inflexión que la evolución de las máquinas sea tal que el paro empiece a aumentar significativamente porque desde la revolución industrial podemos ver los datos que el trabajo se ha ido redireccionando hacia ámbitos más creativos o más de diseño de las máquinas pero si creéis que llegará un punto de inflexión en que las máquinas sean capaces de diseñarse a sí mismas crearse a sí mismas y crear obras teatrales como ya se ha dado hace unos meses si no me equivoco se estrenó la primera obra creada por una inteligencia artificial si creéis que llegará ese momento en el que el paro suba tan drásticamente que haya que hacer un cambio del modelo económico un cambio del modelo filosófico que tenemos implantado en el sistema hoy en día gracias yo diría que has hecho dos preguntas una es sobre la parte de los derechos laborales y la automatización y la otra sobre la singularidad entonces si creo yo que llegará la singularidad es decir que las máquinas pueden ser creativas las máquinas son aparentemente creativas componen música componen obras de teatro o sea están siendo muy creativas pero en una reflexión filosófica profunda desde mi punto de vista eso no se sostiene o sea yo creo que pueden llegar a tener una consciencia de las máquinas pero no será como nuestra consciencia será algo diferente y su creatividad la pongo en entredicho yo la pongo en entredicho que no quiere decir que tenga razón que a mí me cuesta porque es que no sabemos cuál es el proceso creativo quién es creativo cómo se crea porque de repente uno dice qué idea he tenido de dónde vienen las ideas todo eso no lo tenemos ni medio resuelto entonces no creo que las máquinas podrán hacer otras cosas y muy parecidas también pero yo creo que sea distinto y con respecto a que llegará máquinas que nos dejarán el paro eso estoy convencido o sea está llegando y no nos estamos dando cuenta esto es un proceso lento tenemos una tasa del 20 y tanto por ciento de paro y cuántos robots vamos comprando y cuántas máquinas de servicio al cliente cuántas oficinas de bancos están cerrando y están habiendo oficinas virtuales o sea que eso va a llegar y va a llegar a toda velocidad hace 20 años en 85 escribió un libro un señor de la politécnica con nombre no recuerdo porque como se ve no recuerdo los nombres que hablaba de los problemas de la globalización la automatización y su impacto en el empleo y es que era o sea nadie ha tomado conciencia de que yo creo esto es un yo creo que va a pasar y va a suponer algo gordo y mientras tanto seguimos que hay que crear empleo que hay que dar dinero para la formación y el empleo yo es que soy los convencidos que lo que hay que crear es el pleno desempleo y que las máquinas trabajen y que se distribuya la riqueza para que todos podamos vivir bien en nuestra casa esa es mi visión filosófica de la vida que esto de el trabajo te hace libre era un lema de los nazis ¿sabes? y que si pagarás el costo pagarás con tu frente el pecado original viene de la tradición judio cristiana yo soy de la tradición más de la rana feliz que el truco es se nos olvida nosotros por eso cuestionaba yo el tema del trabajo porque se nos olvida que no hemos nacido para trabajar trabajamos nos hemos puesto a trabajar por necesidad para poder vivir pero veníamos de una sociedad de la escasez en la que faltaba de todo y ahora estamos en una sociedad de la abundancia en la que sobra de todo la comida se tira todos los días la agricultura todo esto sobra estoy simplificando ¿vale? y seguimos con los mismos paradigmas de la escasez no hay que trabajar más hay que producir más igual el crecimiento económico lo que hay que hacer es decrecerlo igual hay que tomarse la vida más con más filosofía no sé yo tengo una filosofía muy contraria entonces yo creo que esto cuando ocurra que espero que no lo vea yo pues alguien se acordará de que decía igual a lo mejor no trabajar que no trabajar no tener empleo ¿vale? no es lo mismo tener empleo que trabajar ¿vale? entonces que cada uno se dedique lo que hace lo que le gusta y que se ponga con quien sea pero que la riqueza pueda ser distribuida y venga de manera automatizada con las máquinas pero estamos en el choque este de queremos pleno empleo y automatización y eso va yo creo que va a hacer un puff algún día no muy lejano espero que ya me haya muerto no sé bueno la contesto a todo ha empezado como diciendo hay una parte como diciendo que era para mí pero no la contesto yo sí creo que además en la respuesta de Javier está un poco también la de nuevo ¿no? la tensión o las paradojas que se nos plantean porque para ese nuevo modelo igual hasta los avances digamos todo ese progreso es bueno ¿no? y que las máquinas nos sustituyan igual es hasta bueno yo creo que hombre a ver en esto yo recuerdo cuando que ha habido una época en donde estaba como mal visto decir esto de que las máquinas iban a se negaba que iban a afectar al ámbito laboral y en cambio ahora ya se ha recuperado porque yo creo que es un hecho ahora ¿qué ocurre? que lo que yo creo que vamos es a un modelo en donde nos vamos a replantear estos términos ¿no? que es el trabajo que es el empleo y el problema es lo que va a ocurrir o lo que puede llegar a ocurrir desde que en ese cambio de modelo porque lo que está claro es que va a haber gente que sufra ¿no? o que suframos ¿no? este es el problema ¿no? pero que todo apunta a que vamos a un nuevo escenario en donde nos vamos a tener que redefinir todas estas cuestiones está claro bueno pues yo creo que ya es tarde y sobre todo ¿no? pues agradecer a Javier a todos vosotros a todos vosotros el que hayáis estado y convocaros creo que la próxima conferencia es la semana que viene en donde vamos a hablar de planes de de igualdad ¿eh? como veis aquí en el seminario hablamos prácticamente de todo bueno yo quería decir que me lo he pasado muy bien con la conferencia contigo muchas gracias por la oportunidad ha sido muy entretenido y nada que ya nos veremos el próximo año con nuevas cosas ¿no? la verdad que está muy entretenido ¿sí? sí la verdad que está muy entretenido la verdad que está muy entretenido